Estoy seguro que muchos de ustedes han visto los pitufos, sí, estos dibujos animados de criaturas azules que vivían en un pueblo de hongos, bueno en esta oportunidad no vamos a hablar de los dibujos pero sí de una colección de zapatillas que ha sacado Puma y en esta oportunidad tenemos el modelo Split Streaming, te la voy a mostrar. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Kid in a Box, mi nombre es Roberto Morales y como ya les comenté al inicio voy a presentarles una de las zapatillas que forman parte de esta colección de la marca Puma que ha sacado con motivo de los pitufos y en verdad me parece muy muy chévere poder tener este diseño conmigo porque yo también he visto, he crecido viendo estos dibujos que no solamente son animados y yo me he enterado ahora que estoy haciendo mi búsqueda que eran historietas, historietas belgas y bueno eso está chévere porque uno va aprendiendo día a día y bueno son cinco modelos lo que ha sacado la marca Puma, en esta oportunidad tenemos uno de ellos que se llama Split Stream y les voy a contar más a detalle mientras que vamos descubriendo qué es lo que encontramos en esta caja. Para comenzar la caja tiene un diseño con los dibujos animados como pueden ver acá está la marca Puma de Smurf que son los pitufos, el gato, los pitufos, el morado, también está la única mujer que había que formaba parte de los dibujos de los pitufos y uno más que no me acuerdo en realidad el nombre de ellos, me van a disculpar hace tiempo que no los veo pero bueno la memoria no es muy buena conmigo y no recuerdo muchos detalles pero si vamos a ver las zapatillas y les voy a contar lo que vamos a encontrar como pueden ver hay papel con la marca con también el logo de Smurf y vamos a encontrar las zapatillas y les voy a explicar por qué el color también, bueno acá está miren qué bonito ¿no? color morado, bueno ya si son seguidores de esos dibujos van a saber el porqué, si no lo son tranquilos ya les voy a explicar, les voy a contar un poquito más de porqué el color morado en vez de el azul ¿no? bueno acá sí está el azul en la caja como pueden ver por los pitufos y vamos a encontrar las zapatillas, los sneakers, si es que me están viendo fuera de Perú y hay un pasador adicional bueno pasadores adicionales ¿no? de color blanco, miren en este sobrecito como pueden ver no hay nada y los pasadores blancos sin presencia de marca en realidad súper sencillo estos pasadores que los vamos a dejar a un costadito y vamos a ir al asunto importante que vendrían a ser las zapatillas modelo split string Bueno, vamos a sacar estos papeles que vienen dentro para empezar a mostrarles con un poco más de detalle sobre esas zapatillas que, en verdad, me parecen súper bonitas con el diseño, bueno, el color morado. ¿Por qué color morado? Estarán preguntando si los pitufos eran azules. Muy buena pregunta. Te la voy a responder. Yo tampoco lo sabía. Pero me puse a buscar y cuenta que uno de los pitufos, el gruñón, en realidad lo que estaba haciendo, todo estaba caminando alrededor y es picado por una especie de mosca morada que lo infecta y también se convierte en morado. Y no puede hablar. Solamente puede emitir un sonido que es el napa. Napa. Y eso mismo es lo que encontramos. ¿Se ve ahí? El napa en la parte superior de la zapatilla. De igual forma acá también lo vemos acá en la parte lateral, externa. Se ve. Y en la parte de atrás vamos a ver justamente al pitufo gruñón. Lo vamos a ver también acá en la lengüeta. Interesante, ¿no? Ya saben por qué es el color morado y no azul. Hay otros modelos. También hay una zapatilla con color naranja que en realidad no es mucho de mi agrado. Elegí esta porque me llamó la atención. Y bueno, en la otra lengüeta tenemos acá la mosca que lo ha picado, ¿no? Acá con la presencia también de la marca Puma. Bueno, ya saben por qué. Morado. Ya les expliqué. Acá también encontramos al pitufo que está gritando del dolor y acá ya está renegando, ¿no? Bueno, ya les conté sobre eso. Los pasadores también, color morado. Vamos a ver la plantilla. Vamos a poder sacarla para que podamos ver el diseño. Y en realidad acá vamos a poder ver justamente lo que les contaba, ¿no? Cómo ha sido picado y, bueno, infectado para que se convierta en este color morado. Vamos a ver por acá arriba también, ¿no? Acá está fragmentos de la historieta justamente y el sonido snap para que puedan tener el conocimiento, bueno, relación de lo que les estaba contando hace poco. Y ahí en la otra plantilla, Forever Better, dice, está en inglés todo este esquema de historietas que tenemos acá. Pero bueno, igual dejándonos entender por qué sucede que este pitufo se convierte en color morado y por qué solamente puede emitir este sonido y ya no puede hablar, ¿no? Bueno, interesante, ¿no? Si no lo sabían, ahora ya lo saben y no se olviden que lo han visto acá. Así que aprovechando ese dato que les he compartido, voy a invitarte a ti, amigo, amiga que está viendo este video, a que te suscribas. Me ayuda muchísimo, me alegra muchísimo saber que te has suscrito. Y también, si ya quieres ser muy chévere, puedes activar la campanita, cosa que así te enteras cuando comparto un video. Y ya, si te quieres pasar de buena onda, te vas a mis redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook y me empiezas a seguir, cosa que ahí también te comparto material adicional, ¿eh? ¿Qué te parece? Buenísimo. Bacán. Listo. Te veo por allá también. Bueno, visto eso, vamos a ver algunos detalles también de las zapatillas. Tenemos presencia de marca en la parte lateral exterior. La marca Puma también. En la parte de la suela también podemos ver presencia de marca. Acá no tenemos nada diciendo de los pitufos, pero vamos a encontrar los detalles que ya les mostré como una lengüeta. Acá en esta etiqueta naranja con el sonido nap. Y de igual forma vamos a poder encontrar en la zapatilla del pie izquierdo, ¿no? La lengüeta, tenemos acá el pitufo, la etiqueta y la palabra snap. Y bueno, también Puma en el lado lateral externo de la zapatilla izquierda. Y bueno, vistas las zapatillas, espero que les haya gustado. Lo que vamos a hacer a continuación es ir al top 3, a la secuencia del top 3 para contarles las tres características que más me han gustado de estas zapatillas de la marca Puma que presentan una colección de los pitufos. ¡Listo! Vamos a comenzar con el top 3. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la colaboración que ha hecho Puma con los pitufos. Me ha gustado mucho, han sacado 5 modelos en esta oportunidad. Yo he elegido este que es el que me ha gustado. Y bueno, me hace feliz porque son dibujos con los que he crecido y me gusta poder también tenerlos como opción en mi calzado día a día. El top número 2 va para el precio. Tuve suerte de encontrarlo en promoción. Su precio va alrededor de los 489 soles. Yo lo pude comprar a 383,20 que es un aproximado de 100 dólares en mi país, en Perú. Y bueno, si no lo encuentras en promoción son alrededor de 120, 130 dólares. Así que estoy feliz con lo que he podido pagar. Y bueno, eso va para el top número 2 que es el precio. Y el top número 1 va para la comodidad. He podido probarlas en mi andar ahorita y en verdad me he sentido bastante como. Como son zapatillas también con un estilo urbano para una caminata diaria. Tampoco es para hacer deporte. Y bueno, me ha gustado para lo que lo he usado y para lo que lo pienso usar también. Así que el top número 1 va para la comodidad. ¡Listo! Esta ha sido la secuencia del top 3 donde les he contado las 3 características que más me han gustado de esas zapatillas. Que son un modelo slipstream de la marca Puma que ha hecho colaboración con los pitufos. Y me ha gustado muchísimo que eso haya pasado. Ahora te voy a contar dónde lo he comprado, cuánto me costó. Que ya se los dije, pero les voy a contar dónde fue. Lo compré por la tienda virtual de Falabella. Hay otros modelos también. Tuve la suerte de encontrarlo en promoción. Me costó 383,20. Un aproximado de 100 dólares para personas que no sean de Perú. Y si no, lo van a poder encontrar alrededor de 489 soles. Eso es. Lo pueden encontrar ahí. Hay otros modelos. Acuérdense que son 5. Yo elegí este. Me gustaría saber si ustedes creen que hice la mejor elección o hubiese tomado otra. Bueno, eso varía de acuerdo a los gustos. Pero, ¿qué hubieses hecho tú? ¿Hubieses elegido una de esta colección? ¿O en esta oportunidad lo hubieses dejado pasar? Déjamelo saber en los comentarios. Y también no te olvides de suscribirte si es que aún no lo has hecho. ¡Listo! Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video de hoy. Y conmigo será hasta un próximo episodio de Kid Inabox. ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera mosca! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me mordió! ¡Ay! ¡Suscríbete!